Ahorita, que esto de la economía, estúpido la economía, cada vez es más importante y el hecho de que el PP haya fracasado en recuperar la economía española muy posiblemente le cueste el poder. Sobre todo porque si hay algo, una expresión de mala economía que tiene un altísimo costo político, es la cuestión esta del desempleo. Siempre recuerden una película que, no recuerdo el nombre, pero el señor le dice, tú le has visto la cara a un hombre cuando llega a su casa con la noticia de que al fin consiguió trabajo. Entonces, eso es importante. Y tomé este dato del PP y de los españoles porque creo... ¿Perdón? Una comedia muy buena. Es que le hace pasar por presidente de los Estados Unidos. No, no, no. Sí, es este, Calvin... Es un actor. Es Klein. Sí, sí, es como el... Pero no Calvin Klein. No es Calvin Klein. También se llama así. Bueno, el tipo lo hacen pasar por el presidente, tiene un affairs utópico, idílico, platónico con la primera dama. Muy buena esa película. Pero hay un momento maravilloso en que tú le has visto la cara a un hombre cuando llega a su casa con un trabajo. Qué maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Que en España, lo que está pasando en España, eso ha sucedido siempre. Las elecciones se pierden por la economía o por los sentimientos, porque cada vez está más demostrado que la parte sentimental, emotivo, lo emotivo, lo visceral, está cada vez más determinando el voto. Eso y, por supuesto, mi bolsillo. Aquí hemos hecho mil veces la anécdota que hasta que no explotó la economía dominicana en el 2003, la gente se reía de los chistes del presidente de entonces. Entonces, esta introducción de comentario es para que el gobierno dominicano que está en reelección se ponga las pilas. Porque si hay un elemento que podría hacer que Luisa Benader le dé una sorpresa a los peledeístas es que aquí ocurriese cualquier cosa que afecte la vida de los dominicanos. Otro tema que yo quería precisar es porque a todo el mundo creo que le ha llamado la atención lo del centro Bono. Fue el domingo. El domingo, sí. ¿Por qué? Porque es una cosa rarísima. Porque dice, bueno, acá, ¿a quién beneficia que dos oficiales entren a tomar fotos y a molestar? Ni siquiera en actitud represiva, que no entraron con un grupo a dar palos. No, no, no. Ellos entraron a fastidiar. ¿A quién beneficia? Porque, bueno, los que estaban ahí les benefician en la medida en que los victimiza. Ya aquí estamos siendo víctimas del atropello, de... Bueno, pero ¿a quién a la policía le afecta? Porque la presenta como una... Nadie le va a creer al jefe de la policía, por más esfuerzos que haga, que estos señores se aparecieron de la nada, ¿no? Sin una orden. Entonces, bueno, queda la sospecha. No fue el jefe policial quien fue. Pero la policía como institución se ve afectada por esa acción porque, indudablemente, es una acción tan inútil y torpe como represiva. Digo inútil y torpe porque posiblemente en ese mismo acto había una buena cantidad de informantes de la seguridad del Estado. Porque aquí el que menos corre vuela, aquí el que menos corre vuela, informa al DNI, informa a la CIA, al DNI cubano, el otro informa a la María Santísima. Entonces, lo que estaba pasando ahí adentro, que no era nada... No es como estas asambleas de grupos de vocación terrorista, sino es una mezcla de maco y cacata, pero donde no entra, y lo sabe la seguridad del Estado, el elemento violento. Pero en todo esto, pierde y mucho el gobierno porque, insisto, estamos en medio de una campaña electoral. Yo no tengo por qué creerte que eso no fue una decisión tuya, aunque no tenga ninguna lógica, porque ahí no hay nada que investigar. Los dirigentes de esas instituciones tienen incluso excelentes relaciones primarias con altísimos funcionarios del gobierno. Excelentes. Excelentes. Más de uno habrá hasta rendido algún servicio a alguna institución del Estado porque tiene el derecho y la capacidad. Ah, pero lo cierto es que esto es un bocato discardenal y un caramelito maravilloso para la oposición política que lo debe estar, y es correcto en términos políticos, aprovechando muy bien. Entonces, aquí hay que averiguar, y es una pena que la policía no esté por la labor, aquí hay que profundizar en quiénes son esos señores. Porque se habla de dos alternativas, de varias, pero se habla de dos alternativas. La gente habla de la posibilidad de que sean sectores de la policía vinculados al PRM porque la verdad es que es un plato de lentejitas buenas. Pero también se habla de la posibilidad de que sean sectores a lo interno del propio PLD. Y hay todo un chisme, ustedes saben cómo están las cosas en el PLD. Entre leonelistas y danielistas. Pero leonel se va a integrar a la campaña. Entonces, donde está el asunto es que a esto se le debe aplicar la vieja máxima. Si andas buscando el autor de algo, averigua a quién le conviene. A quién beneficia el crimen. A quién beneficia el crimen. De todas maneras, es una... Y si vienen a conocer los nombres, Pablo, por lo menos de esos policías. Sí, no, porque además que tiene un misterio porque ahí pasaron el coronel Sánchez. Mira, el coronel Sánchez, el coronel Vallejo y el raso Veras. Y este misterio... Tres apellidos. ¿por qué no? Pero incluso hay que ir más lejos. No solamente es el nombre, es quiénes son, cuáles son sus vínculos cuando ingresaron a la policía. ¿Cuáles son los rangos, Pablo? Porque terminamos con lo de siempre, con lo de siempre. ¿Quién manda un coronel? Si no... Si no me dan información, si usted, señor jefe de la policía, señor gobierno, María Santísima, ocurre un hecho increíblemente sospechoso, sospechoso por torpe. No estamos en los 12 años. ¿Miedo a quién? ¿Qué caray? ¿Cuál miedo? Pues claro que no. ¿Qué represión de qué? ¿Le pongo una valla para que no cruce? Entonces cuando cruza le escupió a un teniente le dio una... Por favor, la gente de cierta edad que vivimos lo que es una... La represión política. Sí sabemos qué es lo que puede estar pasando en estos momentos. En definitiva, la crítica es porque el gobierno está quedando cojo, está luciendo mal y torpe sencillamente por falta de información y lentitud en ofrecerla cuando la ofrece. Aquí hay tres señores que le acaban de hacer un gran daño al... al gobierno, al partido de gobierno, a la policía nacional, a todo el mundo. Y todo esto ha ocurrido y transcurrido ya tres días. Hoy es martes, más de 48 horas. Todavía no se tiene un informe detallado porque esa es la pregunta. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué ocurrió aquí en beneficio? Resulta que como la policía y el gobierno no me da respuesta, según mis preferencias políticas, yo tengo una respuesta. Cambia y fuera, Mauricio. ¡Gracias!